Lindo sería que uno pudiera pues limar las asperezas. La controversia entre Araceli Arámbula y Luis Miguel sobre sus hijos persiste y cada vez más personalidades del espectáculo se pronuncian al respecto. El foco ha estado en la pensión que supuestamente el cantante pagó, pero la actriz aparentemente se negó a recibir. Recientemente Araceli habló sobre la situación. Este proceso tiene su tiempo y no se puede apresurar a conveniencia. En septiembre se hizo el depósito, pero no fui informada. Esa suma es para mis hijos, sin duda. Pero se suponía que cubriría 48 meses, explicó. Ella asegura que no ha impedido que Luis Miguel vea a sus hijos, pero señala que el cantante no ha mostrado interés. El tema fue debatido en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, donde una de las conductoras salió en defensa de Luis Miguel y criticó a Araceli Arámbula. Verónica Bastos, otra de las conductoras, argumentó que la convivencia entre los hijos de Luis Miguel y Michelle no es frecuente, lo que dificulta que Araceli los envíe sin su compañía. ¿Cómo puedes esperar que los niños viajen solos o de alguna manera sin su madre hasta Italia, cuando no están acostumbrados? Señaló. Sin embargo, Mirka de Llanos, también conductora y expareja del cantante, contraatacó. Pero pueden viajar con su madre en el avión. Mi mamá hacía eso para que yo pudiera ver a mi papá. Ella viajaba conmigo hasta donde estaba él. Se quedaba en un hotel, me dejaba con él, pasaba tiempo juntos. Luego ella me recogía y regresábamos. Ella no tenía que estar presente. Son cosas que las madres hacen para que los niños pasen tiempo juntos. Pero pueden ir con su mamá en el avión. Mi mamá hacía esto para que yo viera a mi papá. Verónica replicó, ¿Pero qué pasa si los niños no quieren, Mirka? De Llanos respondió, ¿Crees realmente que los niños no quieren estar con su papá? ¿Por qué crees que los niños no quieren estar con su papá? Además, Mirka señaló que muchas personas creen que Luis Miguel no desea ver a sus hijos, pero él afirma lo contrario. Es un vaivén de rumores y opiniones. Sería hermoso si pudiéramos resolver esto para que los niños puedan estar juntos como familia. Concluyó Mirka lanzando críticas a Araceli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!